Esta historia basada en hechos reales nos la comparte Dan Martínez, al cual le agradezco de corazón y le mando un fuerte abrazo. La fecha no la tengo exacta, solo sé que fue en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Todo comenzó una mañana en San Fernando, Tamaulipas, México, cuando un agricultor propietario de un rancho estaba arando la tierra. Él por muchos años había arado esa propiedad, solo que su terreno era de forma cuadrangular y tenía un pedazo de tierra de forma triangular que jamás había arado, ya que con el tractor no se podía porque no alcanzaba a dar la vuelta, y pensó que sería buena idea arar la tierra usando un par de caballos. Así lo hizo, y fue entonces que la pieza del arado con la que abre la tierra, llamada reja, se enganchó en algo. Era una especie de agarradera de metal, y los caballos no pudieron moverla. Después el agricultor fue por su camioneta y amarró una cadena a aquello que había descubierto, pero no tuvo éxito. El agricultor decidió así utilizar su tractor, usando la misma cadena, y esta vez sí pudo moverla. Era una plancha de metal, de tres metros de largo y dos de ancho, muy pesada y gruesa, y al moverse, dejó al descubierto un enorme agujero. Era la entrada a una cueva, dentro de su propiedad. El agricultor esperó unos minutos a que se disipara el polvo, y a que se evaporaran los fuertes olores que de ella salían. Entonces fue por su rifle y una lámpara, y cuando estuvo un poco despejado, decidió ingresar a la cueva, la cual tenía varias secciones. En la entrada había rifles, todos oxidados, acomodados. Más adentro había machetes. En la siguiente sección se encontraban barriles de pólvora, y en otra se hallaban uniformes militares, los cuales al tacto se deshacían. Más adelante estaban las ropas de manta que usaban los revolucionarios, y en una sección estaban las escrituras de varias propiedades de San Fernando Tamaulipas, ranchos y haciendas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar al fondo de la cueva, encontró decenas de cajas y barriles de madera, llenos de joyas, centenarios y monedas de plata. Había estatuas de santos en oro, así como de la Guadalupana, crucifijos que tal vez adornaron iglesias, los cuales eran de oro puro, pulseras, esclavas, y una virgen que llamaba la atención porque en sus vestiduras había piedras preciosas. También había espadas y varias copas de oro que quizá fueron usadas en alguna misa. La cantidad del valioso metal era incalculable. El agricultor no sabía qué hacer de la impresión. Entró y salió una y otra vez de la cueva sin saberlo, hasta que recordó que en el pueblo de San Fernando Tamaulipas había camionetas del ejército mexicano patrullando la zona, y al ver los viejos uniformes militares decidió avisar al ejército. Ese día y noche su rancho estuvo vigilado por los militares y al día siguiente a las 7 am un convoy con camiones blindados ingresó al rancho para sacar todo el tesoro. Serían las 5 de la tarde cuando el ejército abandonó el lugar dando las gracias al agricultor por su cooperación. Se cree que dicho tesoro era el resultado de robos ejecutados por parte de los revolucionarios a iglesias y haciendas y propiedades de gente adinerada de la época. Está de más decir que el agricultor no tomó ni una sola moneda. En los noticieros jamás se supo nada. Estaba que el gran Gracias por ver el video.